No me detendré, yo caminaré y aún en mi dolor yo proseguiré Una cosa sé, me lo dijo aquel que murió en la cruz Contigo estaré, solo séme fiel Yo no me puedo detener, he comenzado este camino El enemigo tratará de alejarme de mi destino Pruebas y luchas más vendrán, ya el Señor me lo ha advertido Yo seguiré hasta el final, guiado por su Santo Espíritu No me detendré, yo caminaré y aún en mi dolor yo proseguiré Una cosa sé, me lo dijo aquel que murió en la cruz Contigo estaré, solo séme fiel Es posible que te sientas desamparado y afligido Pero tú debes recordar que Jesucristo va contigo Si lo buscas lo encontrarás, si él nunca se responderá En su palabra prometió y su palabra es verdad No me detendré, yo caminaré y aún en mi dolor yo proseguiré Una cosa sé, me lo dijo aquel que murió en la cruz Contigo estaré, solo séme fiel Solo séme fiel Solo séme fiel No me detendré, no me detendré, yo caminaré y aún en mi dolor yo proseguiré Una cosa sé, me lo dijo aquel que murió en la cruz Contigo estaré, solo séme fiel 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 Contigo estaré, solo séme fiel